Comenzó la Semana Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y en Veracruz, la Clínica 14 del IMSS tiene mucho que celebrar. Nos ubicamos en el cuarto lugar, hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cuarto lugar trasplantador. Desde 1989 que este hospital empezó a trasplantar, llevamos 1.062 trasplantes. Este año hemos alcanzado la cifra hasta este mes, 89 trasplantes. No ha sido una tarea sencilla. Por cada persona que recibe un riñón, decenas más se suman a la espera de este órgano. México aún no alcanza la cultura de donación de países europeos. Sin embargo, la población cada vez es más sensible a este gesto altruista. La tasa de trasplantes renales, 80% eran trasplantes de donante vivo y 20% de donante que fallecía, que tenía muerte cerebral. Yo creo que esto lo hemos ido revirtiendo aquí en el hospital. Pero a lo mejor ya habremos cambiado un 70-30, lo cual como tú comprenderás un 10%, pues bueno, hace la diferencia. En el estado a la espera de un riñón, superaba los 5 años. Actualmente el tiempo ronda los 4 años, así que todavía hay camino que avanzar. Ayudan a cualquier cantidad de gente, ¿no? O sea, estamos hablando de dos riñones, un hígado, un corazón, pulmones, en algunos casos páncreas, córneas. Nunca vamos a tener suficientes donadores para el número de receptores. El riñón es el órgano más demandado en México y especialmente en la entidad veracruzana, por la gran cantidad de pacientes con insuficiencia renal derivado de la diabetes. Con imágenes de Alberto Blanco, Martín Ramírez, más noticias.